Antes de los 20 Dicen que se vale tener delirios de delincuente Romper corazones pero también ver lo que se siente Y hay que mal se siente Si sin que me arrepienta Quiero enamorarme más de mil veces perder la cuenta Puedes vivir mi mediano alcalde si ella me muerda Si sufriré Quiero vivir un poco más Quiero gritar una vez más Por hacerlo todo siempre a mi manera Sé que me recordarás Quiero vivir un poco más Quiero gritar una vez más Y por hacerlo todo siempre a mi manera Sé que me recordarás Es que es cierto, yo sé que es cierto Que no importa el final del cuento Porque la brama la muro más Yo sé que es cierto, yo sé que es cierto Que si pasa que pasa el tiempo Porque suela yo voy detrás Y cuando mañana alguien cuente Habrá una canción por cada vez va a llorar Porque sin errores nunca habrá más Quiero que lo intenten Que ataque con todo para que vean que soy más fuerte Que no me desplomo siempre a mi manera Se que me recordarás Quiero vivir un poco más Quiero gritar una vez más Quiero vivir un poco más Quiero gritar una vez más Y por hacerlo todo siempre a mi manera Sé que me recordarás Quiero vivir un poco más Quiero gritar una vez más Y escribir los recuerdos que en el tiempo quiere atreverse a borrar Yo sé que es cierto, yo sé que es cierto Que no importa el final del cuento Porque la brama la muro más Yo sé que es cierto, yo sé que es cierto Que si pasa que pasa el tiempo Porque si vuelva yo voy detrás Y cuando mañana alguien cuente mi historia Habrá una canción por cada vieja gloria Porque sin miedo es nunca habrá un acierto Yo sé que es cierto 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 Y no me importa el final del cuento Porque la trama la vivo más Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Y no me importa el final del cuento Porque si vuelva yo voy detrás Yo sé que es cierto, yo sé que es cierto